Con mucho entusiasmo porque realmente los veo que están muy motivados, muy comprometidos con el programa. Bueno, y esto es muy bueno para la sociedad porque estos jóvenes ya están en cierta manera encaminados en esa inquietud de conocer todos los aspectos de la vida en sociedad. Estamos llamados a vivir en sociedad y el hecho de estar juntos implica un montón de circunstancias, de derechos, de convivencia, que para eso es necesario conocer las instituciones que tienen a cargo la conducción de nuestro departamento. Por eso es importante que sepan las funciones del intendente, qué es lo que hace la municipalidad, las tareas, los servicios, y por supuesto también el del Consejo Deliberante, que es el otro órgano departamental. Así que nosotros a través de esto lo queremos poner en contacto con lo que es el gobierno del municipio, para que ellos puedan ya estar tomando, digamos, siendo parte de la cosa, porque con lo que hacen, con el trabajo que hacen, ya están siendo parte. Hacen proyectos que realmente nos llaman la atención. Yo sinceramente siempre lo digo, cuando tenía esa edad, no tenías las mismas preocupaciones que ellos, por ejemplo, por el medio ambiente. Ahora voy a hablar justamente con los chicos de la escuela, Florencio Casales del Nihüil, por el tema del lago. Tienen preocupaciones realmente muy importantes con respecto a lo que es nuestra vida en sociedad. Así que bueno, contentos y esperamos que den muchos frutos y que este programa continúe como lo viene haciendo, en permanente crecimiento.